Muchas gracias, soy José Luis Pérez Gómez, presidente de la Asociación de Comerciantes. Quiero ante todo darte las gracias. Yo sé que en estos momentos no está muy de moda dar las gracias al ayuntamiento, pero esta vez sí que se lo vamos a dar porque se lo han currado. Estos últimos días para hacer el acto este han pasado Marisol y tú unos días bastante fuertes, que lo sé. Y entonces por eso le quiero dar las gracias, aunque sé que no está de moda, pero te lo voy a dar por el esfuerzo que habéis realizado en pro de la campaña que vamos a presentar esta noche. Así que muchas gracias a los colaboradores, que ahora Patricia va a nombrarlos, y aquí tenemos al grupo de la Santa Cecilia, que nos han interpretado dos pasodobles, que luego arriba vendrá otro más. Muchas gracias y os dejo con Patricia, que os va a explicar en qué consiste esta campaña. Bueno, en primer lugar quería saludar a mis compañeros de corporación, que veo unos cuantos por ahí. Presidente, como no, agradecida de la Asociación de Comerciantes de Requena, a los medios de comunicación, a los presidentes de las entidades y asociaciones de la localidad, a todos los requenenses en definitiva que han querido acompañarnos esta tarde. En primer lugar quería disculpar también la presencia, la ausencia del alcalde, perdón, porque tenía unos problemas de salud y bueno, esta mañana José Luis lo ha visto que estaba asustado. No podía ni moverse. Esta mañana ha estado en el AVE, en el AVE del Cava, que se ha estado promocionando esta mañana, ha venido el presidente Fabla junto a otros políticos, empresarios, bodegueros, y se ha hecho una importante promoción de Requena, que yo creo que es algo muy positivo para nosotros. Pero bueno, no obstante, yo os traslado el agradecimiento a todos de su parte y bueno, la enhorabuena también a todos los componentes de la banda juvenil de Santa Cecilia que han querido estar. Es una pequeña muestra, una pequeña demostración de todo el trabajo que se está haciendo por parte de las asociaciones y de las entidades de nuestra ciudad, que hemos querido mostrar en esta campaña, en esta campaña de Navidad. Ahora, históricamente también es cierto que cuando los tiempos son convulsos, las dificultades económicas se agravan y demás, surgen las mejores ideas. Y hemos comentado alguna vez que igual como la fiesta de la vendimia, que tuvo cuyo germen, cuyo origen fue en una época de plena posguerra, que era una época muy difícil, pues bueno, ahora tenemos otra situación que nos está haciendo sacar las capacidades humanas, nos está haciendo sacar la unión entre las personas, entre los requerenses y yo creo que esa voluntad que hacía falta para trabajar juntos, para luchar todos de la mano. Por primera vez yo creo que nos hemos juntado, nos hemos unido en este proyecto común, ayuntamiento y asociación de comercios junto a todas las entidades, a todas las asociaciones de la localidad, para intentar aglutinar todas esas actividades, con el objetivo de que la gente, la ciudadanía de Requena, sea consciente de todo lo que se hace en Requena, que no es poco, que se hacen muchas cosas y a veces nos vamos fuera en vez de disfrutarlo aquí. También nos vamos muchas veces a comprar fuera cuando aquí tenemos unos establecimientos de calidad, cuando tenemos un buen servicio por parte de todos estos comercios, que también están trabajando cada día por sacar adelante sus negocios. Y podemos vivir y disfrutar la Navidad aquí en Requena. Lo que queremos es que se quede aquí el dinero, que revierta esos beneficios en los requerenses, porque tenemos que ser nosotros mismos los que nos apoyemos, desde luego no va a venir nadie de fuera a apoyarnos, que eso lo tengamos claro, tenemos que ser nosotros los que tenemos que luchar por lo nuestro. Entonces, bueno, pues hemos hecho una cosa sencilla con nuestros recursos propios, como buenamente hemos podido, porque es verdad que la economía tampoco nos permite hacer grandes hazañas ahora mismo, pero bueno, hemos hecho unos carteles que se van a colocar en mutis, en establecimientos de la localidad, se van a hacer también unos trípticos, que no tengo ninguno por aquí, estos trípticos que se van a dejar también en comercios, en zonas de paso, que hemos hecho, como comentaba, como buenamente hemos podido, y bueno, tiene un lema, bajo un mismo lema, que es vive tu Navidad en Requena, y vive cada uno su Navidad particular por aquí, en nuestra ciudad, en nuestro municipio. Yo creo que es importante destacar en este acto la colaboración que hemos tenido por parte de todas las asociaciones, las entidades de Requena. Yo creo que hemos demostrado, una vez más, que la unión hace la fuerza, y estoy sinceramente muy satisfecha. La Asociación de Comerciantes ha demostrado que tiene una importante iniciativa. A mí me ha gustado ver, de verdad, que hay mucha gente, ese espíritu positivo, que cuando más difícil nos lo cuelen, nosotros más ganas le echamos. Yo creo que todas las asociaciones han demostrado que están dispuestas a colaborar, a luchar, mismamente aquí tenemos a Santa Cecilia, que nos ha hecho esta pequeña demostración, que no es nada más y nada menos que el trabajo que se está haciendo durante todo el año, y como ellos son todas y cada una de las asociaciones de Requena. Además, también, para este acto, quiero agradecer la colaboración de Viñardal, de Vereda Real, que nos ha ofrecido el vino, también IGP, Mutido de Requena, que veo por ahí a la presidenta, que también nos ha traído algo, la mayordomía de San Nicolás, que también nos ha traído una mistela y unas tortas. En fin, sin todos vosotros, todo esto hubiese sido posible. Cada uno aportando su granito de arena, hemos conseguido que este acto se lleve adelante, que solamente es la presentación, porque va a haber muchas más cosas que podréis leer en los trípticos. Así que, por mi parte, solamente me queda agradecer a todos la colaboración en general, a todas las asociaciones, a todas las entidades y a toda la ciudadanía requenense, que voy a decir, que disfruten, que vivan, como no, su Navidad en Requena. Así que, a participar en todas las actividades y a vivir la Navidad en Requena. Gracias a todos. Gracias.